¿Qué tal amigos y amigos? Definitivamente vivimos en una situación del clima bastante extrema y bastante fuerte que necesita cambios evidentemente, necesita que surjan nuevos descubrimientos y ahora les voy a mostrar una investigación muy interesante de este profesor, el profesor Joilin Ruan, que muestra este cuadrito blanco que podría cambiar el mundo. Al final de cuentas, pues vivimos por un lado unas sequías extremas, por otro lado exceso de agua y todo eso se sabe porque gradualmente en las últimas décadas se ha ido calentando en gran medida el promedio del planeta en cuanto a temperatura. El promedio global va a generar extremo frío en unas zonas, extremo calor en otras, pero el promedio en lo general, insisto, pues va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, año con año, récords y récords y récords. Los efectos evidentemente son fuertes. Las ciudades estamos viendo cómo tienen problemas porque por un lado hay más calor, la gente no lo soporta y pues enciende un clima. El clima genera más contaminantes que generan, por cierto, más gasto de energía, más calor, etcétera, etcétera. Pero bueno, este descubrimiento o esta esta invención más bien podría hacer un cambio. Ustedes y yo sabemos pues que en el hielo y sobre todo en la nieve, una de las cosas y elementos que hace que dure tanto la nieve es precisamente lo blanco que es la nieve. O sea, dura mucho porque refleja la mayoría de la luz. Al final de cuentas, la luz es una onda, es energía, cualquier tipo de luz genera calor, pero si algo lo refleja a un grado muy alto, pues evidentemente mientras mal lo refleje, menos calor va a tener. Por ejemplo, andas vestido de negro, al vestirte de negro en el sol, pues obviamente absorbes luz, tienes más calor. Estás vestido de blanco, pues repele la luz, la reflejas y mientras más blanca sea la ropa, pues más fresco te vas a sentir. Es decir, básicamente con esta idea crearon la pintura más blanca del mundo, más blanco que la nieve, más reflectante que la nieve. La nieve puede estar entre el 96, 97 por ciento si es muy pura en cuanto a nivel de reflectancia, o sea, todo lo que avienta para atrás. Y eso mantiene fría la nieve y por eso dura tanto a veces. Cuando ha habido contaminantes que ensucian la nieve, por ejemplo, ha habido casos en Rusia, en otras partes del mundo, que la nieve cae de color más gris o más amarilla por los contaminantes. Bueno, la nieve se derrite más rápido y causa inundaciones de lo rápido que se llega a derretir. La pintura más blanca de la historia jamás producida, según los investigadores de esta universidad, te les platico los detalles de quién lo hace y cómo estuvo el tema, logra reflejar más incluso que la nieve. Un 98 por ciento de la luz solar va a ser irradiada, va a ser reflejada, pues por este este color. Imagínense una casa, un automóvil pintado con el absoluto blanco, sobre todo el tema de los de los techos, pues sería un enfriamiento todavía superior a estas coberturas que ponen en las casas para enfriarlos y que supuestamente son térmicas. Bueno, pues sí son, pero esto ayudaría aún más. Aproximadamente, según las pruebas, sería las superficies bajo esta temperatura. Incluso solar intensa logró enfriarlos varios grados más, más incluso, insisto, pues que otros productos. Los techos de color blanco se han utilizado para enfriar edificios durante mucho tiempo, durante siglos. Este tema se utiliza porque ya desde hace siglos se sabe de este tema de cómo reflejar la luz y se utilizaba precisamente para eso. La técnica es bueno ampliarla hacia, por ejemplo, edificios de Nueva York, incluso ya de lo que es Ahmedabad en la India, los van a estar aplicando como prueba. Las pinturas blancas reflectantes disponibles hasta el momento solamente logran reflectar el 90 por ciento de la luz. Esta lo logra 8 por ciento más, 98 por ciento. Esto ya es sorprendente, impresionante y bueno, aseguran que con esta invención podrían cambiar el mundo en ese sentido positivamente. O sea, podrían, digamos, evitar el uso de exceso de energía. Podrían enfriar ciertas zonas, ciertos edificios y podrían traer una mejora en el medio ambiente. Deja tú nada más el tema del calor, sino el hecho de que se contamine menos porque se utiliza menos energía. Ya tiene un beneficio bastante interesante. El profesor Rand ha dicho que bueno, pues por ahora están solamente experimentando que en 93 metros cuadrados, si más o menos 93 metros cuadrados, daría una potencia de enfriamiento de 10 kilovatios. O sea, eso es aproximadamente la comparación a unos aires acondicionados centrales de una casa más o menos normal, mediana, digamos. O sea, equivaldría a esa cantidad de energía solamente 10 metros cuadrados de pintura. Nada más por el hecho de regresarte esa energía excesiva que te está llegando por parte del sol. La concentración de sol al disminuir en estos edificios, en estas casas, pues insisto, aumenta no solamente el hecho de no utilizar esa energía, sino aumenta la eficiencia, aumenta pues obviamente el valor porque te está generando que gastes menos. O sea, hay un gasto menos ahí. Tienes una ganancia extra. La pintura de sulfato de barrio, pues de barrio ha sido pues bueno, un tema que ha sorprendido y que bueno, pues por fin logran el digamos el récord histórico en cuanto a pintura de capacidad de blancos. Dice que pues no hay un riesgo a la vista, no según lo que ha dicho, porque es otra de las dudas que ha habido. Pero al final de cuentas, pues al observar demasiado tiempo algo tan blanco podría generar un efecto o un problema en la vista. Ahora, esto todavía tiene que investigarse. Él dice que no hay un riesgo a la vista porque las superficies a lo mejor no serían tan grandes, pero una superficie muy extensa, si una persona se queda viendo ahí, yo creo que ahí sí hay efectos en la vista. O sea, acuérdense lo que pasa con las zonas de nieve. Si la gente se queda mucho tiempo en la nieve sin lentes especiales, pues se dañan los ojos. Entonces habría que checar si solamente se va a utilizar para superficies en la parte de arriba de los techos, porque probablemente en un exceso, vamos a pensar toda una ciudad pintada de ese color, pues sí sería demasiado impactante para los ojos. Pues hay que analizar esa parte, ¿no? El asunto es que la Universidad de Schoenfeld ha dicho que el principio es, pues, bastante, digamos, práctico, ¿no? Va a tener probabilidades de cambios verdaderamente importantes en cómo se utiliza esta pintura para poder mejorar el medio ambiente, aunque todavía esto es un proceso largo, porque, pues, son las pruebas, los primeros edificios y luego que el producto, en dado caso que funcione, pues se pueda utilizar de forma masiva, pues, bueno, esto ya pasarán a lo mejor algunos años. La idea, acuérdense, es, pues, tratar de utilizar los techos de forma ecológica en el mundo en general, ¿no? Los famosos techos verdes que ponen plantas, etcétera, pues son una opción. Esta sería otra opción de tener techos ecológicos que permitan que tu casa sea, pues, lo más, este, ecológica posible, ¿no? Se necesitan cosas prácticas, cosas que sean soluciones, pues, realistas, porque de repente tener paneles solares ahorita todavía es muy caro, pero tener este tipo de pintura, si a futuro se logra hacer de forma masiva, seguramente no será muy cara y traerá beneficios para todos. Pues, bueno, una excelente noticia, por lo menos en desarrollo, que estaremos actualizándoles más adelante. Aquí en Pepe en Vivo, pues, tenemos un canal de Telegram, ¿no? Estamos ahí atentos siempre a sus comentarios también en el correo electrónico joseallende.com arroba gmail. Me encantaría, pues, que estén ahí en contacto. Agradezco a los que ya lo están. Y, bueno, pues, aquí estamos informándoles y actualizándoles lo que pasa en el mundo. Les mando un fuerte abrazo y, pues, bueno, seguimos conversando. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por suscribirse. Un enorme, enorme saludo. Hasta luego.